Música Vamos, vamos Música Estaba no contentos, caminados, bailar y bailar Música Y los temas bailarán, en la verdad, chupar y bailar Y a las que les dudaba y la con pegadito acá Cállese, me parece que agarre su pareja que usara que la rola Y me recuerda, una mani paga, una mani paga, una mani paga y usara que la rola Y me recuerda, una mani paga, una mani paga y me manda con la miru sara que la rola Y me recuerda, una mani paga, 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 una mani paga y me manda con la rola